En 2014, Estados Unidos aumentó la producción a través del fracking, Arabia Saudí baja los precios y el barril de petróleo baja de 100 dólares a 38 dólares, entonces eso hace que los programas sociales de los colanos, claro, pero esa es la causa fundamental, pero los programas sociales de repente se le han recortado déficit, eso por ejemplo aquí la prensa no se le ha recortado tampoco. Y cometemos el error tampoco insistido en decirlo nosotros, porque lo dejamos por ahí como asumiendo que la gente lo recuerda, mucha gente ni lo sabe y los que lo saben no lo recuerdan, entonces ese es el primer elemento, luego la hipertensión inducida en un marco electoral que les resultó porque su victoria fue aplastante, y luego viene todo el tema del bloqueo económico con todas las sanciones que ya mucha gente sabe que se rompe también el mito de que para los funcionarios del gobierno, de que eso nada más afecta el régimen, el mito de sus secuaces, etcétera, y ver personas, como el caso de los programas estos de las operaciones en medio de la ósea, tanto en Italia como una gente niña, gente que se ve coartada de sus tratamientos, que han ingerido la vida, de adultos, niños, bebés, lo que sea, porque se roban círculos, se quiebran ese tipo de cosas, y más a lo sencillo, cuando empieza gente como Adobe a decir, bueno mira no puedo hacerlo operando en Venezuela, o dice no sé, todos los que han dicho que se han retirado, describe una realidad que no le cuenta a nadie y que por la vía del hecho empieza a romperse ese rollo, entonces todo es un bombardeo falso, pero también es importante que uno pueda por sí mismo, o sea yo siempre le hago un llamado a la gente, cuestiona de todo lo que le hagas en medios, busca, pregunta, cubriña en otros medios, contrasta, porque la gente también a veces lo deja pasar.